20 10 3, 2, 1, vamos 70 Sudo por izquierda a fondo Para derecha 1 y medio 3, 2, 1 1 y medio se cierra 50 A los 50 izquierda 1 y medio Y quédate por adentro Para 10 derecha media Te quedas para 10 derecha media 100 Abriste para izquierda 1 más Hay más grifo ahora, ¿no? Abriste para izquierda 1 más Quédate por adentro para 20 derecha 1 y medio más Que te quedas por adentro Para 20 derecha 1 y medio más Izquierda a fondo Fondo a la izquierda 100 Abriste para izquierda 1 y medio más Ojo se cierra 1 y medio más Ojo se cierra 30 Izquierda a fondo Fondo 100 Vamos a la de la cámara 3 curvas Derecha 1 Larga Larga se cierra Y al fin se vuelve con derecha 1 y medio se cierra 3 curvas Primera Esta es la segunda Es de 1 Sigue de 1 Y su derecha 1 y medio se cierra ahora Atento a la huella Sale izquierda Media larga Media larga Larga Se cierra mucho Al fin Siempre con volante 100 Toda A los 100 Izquierda a fondo Poco larga Y 100 Fondo dale A los 100 Derecha 1 La derecha 1 Poco larga Para 50 Lomo a fondo Poco larga Lomo a fondo Y ojo 30 Izquierda Uno más Angosta por el medio Ojo 30 Uno más Angosta por el medio 30 No se ve de media menos Para baja Izquierda Media angosta Baja Media angosta Para lomo Para sigue el lomo Y 30 No se ve Uno menos Uno menos Con izquierda Uno y medio Angosta Y no se ve Uno y medio De atrás Para Derecha 2 Larga Angosta La derecha 2 Larga Angosta Y izquierda Uno y medio Uno y medio Ahí Cierra poco al fin Derecha Uno y medio Por adentro La derecha Uno y medio Por adentro Izquierda a fondo Izquierda a fondo Y no se ve A fondo Por el medio Fondo por el medio Izquierda frenando adentro Para Derecha Uno y medio Frenando adentro Para Derecha Uno y medio Para Izquierda Uno y medio Uno y medio Para derecha Uno y medio Poco por adentro Poco por adentro Para Para Baja Izquierda Uno y medio Larga Esa Izquierda Uno y medio Larga Prólijo 20 Por Izquierda Para Derecha De Uno más Por adentro Ojo Salida Uno más Por adentro Ojo Salida Izquierda a fondo A ver Sube Derecha a fondo Fondo a la derecha Para Lomo a fondo El Lomo a fondo Y 50 Izquierda Uno se Cierra Allá atrás Uno se Cierra Para Derecha Uno La derecha Que viene Es uno Izquierda Media Media Y la izquierda Sale fondo Mira Fondo Para derecha Media Y sube Fondo Sube Fondo Por 30 Izquierda Uno menos Ojo La salida Te saca 20 Baja Fondo Aquí 200 Derecha De media Más Allá atrás Es derecha De media Más Y 50 Atenta La huella 50 Izquierda Media Menos Larga Esa izquierda Que viene Media Menos Larga Para Sube Al fin Se cierra En poste doble No en esta Ya más arriba Se va a cerrar Se va a cerrar Por adentro Acá se cierra Por adentro Búscala por adentro 30 A los 30 Izquierda Uno y medio Más Sube Para Uno y medio Más Uno y medio Más A derecha Uno y medio Más La derecha Que viene Uno y medio Más A izquierda A fondo Fondo A la izquierda 100 Izquierda A fondo Esa izquierda A fondo 200 200 Sube a fondo Por el medio Sube a fondo Por el medio Y baja a fondo 200 Lo mejor Suave Suave a fondo Y atento Para frenar 150 En el poste De cemento Derecha Dos se vuelve Dos que se vuelve Justo en el poste Esta la curva Transferir bien 200 200 Izquierda A fondo Larga Atento Sector Rápido Acá Sube a fondo Larga 100 No se ve Fondo Fondo Para 30 Izquierda Fondo Menos Angostá Fondo Fondo Para 30 Izquierda Fondo Menos Angostá Para suave Derecha A fondo Atento El golpe Suave Derecha A fondo 200 200 No se ve A fondo Para suave Derecha A fondo Para izquierda Media Menos Ojo Pica Izquierda Media Menos Fondo Izquierda Media Menos Ojo Pica Y sube A fondo Sube A fondo 80 Derecha A fondo Esa derecha A fondo 200 No se ve A fondo 300 Más Este A fondo Y 300 Suave Izquierda A fondo Atento Para sube 50 Izquierda 1 y medio Más Más En el último Puesto está A la izquierda 1 y medio Más Más 1 y medio Más Más Espéralo Un poquito Vámonos Toda Derecha A fondo Izquierda A fondo Para sube Derecha A fondo Ahí Sube Derecha A fondo Y baja A fondo Sin dudar 50 A fondo Sin dudar 50 Derecha 1 y medio Frenando Abierto Para Derecha 2 Se vuelve 1 y medio Frenando Abierto Para Derecha 2 Se vuelve 100 A los 100 Lomo a fondo Bien loco Lomo a fondo Para Lomo a fondo Y 30 Ojo Ojo No pasarse Izquierda 1 y medio 30 No pasarse Izquierda 1 y medio 1 y medio 1 y medio 200 200 Abriste Por tu lado Para Derecha 1 y medio Más Poco por adentro Es derecha 1 y medio Más Poco por adentro 200 Y sube a fondo Y sube a fondo En el poste doble 5 Mejor En el poste doble Sube a fondo Por el medio 50 Por derecha Para izquierda 1 Corta Fondo Esta izquierda 1 Corta Ojo Huella Y sale abierto 50 Izquierda 1 más Más Búscala por adentro La que viene Por mi lado Te abrís Para izquierda 1 Más Más Gas Búscala por adentro Que no te saque Adentro 300 Vamos abajo Izquierda 1 y medio Más Más Izquierda 1 y medio Más Más Sigue Derecha Media Larga Media Larga Se va a cerrar Para baja Frenando Derecha 1 y medio Angosta Media Larga Y en el baja Frenando Para Derecha 1 y medio Angosta 1 y medio Angosta Acá Prenda Limpia 30 De derecha Fondo Para abajo De media Y ojo La salida Izquierda 1 y medio Por adentro 1 y medio Dibúscala por adentro Y derecha Fondo Izquierda 1 y medio Más 1 y medio Más Por adentro Y derecha Fondo Derecha Fondo 30 Derecha 1 y medio Más Más Por adentro Para izquierda 1 Más Más Por adentro 1 Más Más Por adentro 100 Sube a fondo Por el medio Para lomo Fondo Fondo Menos Menos Sujeta Poco El que viene Fondo Menos Menos Sujeta Poco Para izquierda Fondo Y derecha 1 y medio Más Más Muy corta Rápida Vamos que es rápida 50 Suave Izquierda Fondo 100 Allá Arriba Derecha Media Más Esta te saco Cero Rato Media Más Con izquierda Media Más Ojo La salida En la derecha Izquierda Media Más Y por izquierda Con derecha Fondo Sube Bien Por derecha Fondo Sin dudar 50 Fondo 50 Sube Fondo Por el medio Para 30 En poste Doble Izquierda Fondo Larga Fondo Larga A la izquierda De 100 A los 100 Derecha De media Menos Menos Larga Derecha De media Menos Menos Larga Larga 70 Atento Que nos vamos A la primera izquierda Que nos sacó 70 Baja Frenando Para ojo Izquierda 1 y medio Larga Se vuelve Mucho 70 Baja Frenando No la sobre Que esta nos tiró afuera 1 y medio Larga Se vuelve mucho Ernesto Se va a volver mucho No la sobre No la sobre Que se va a volver Eso loco Derecha Uno más 50 Vamos a la de 0 Rápida Izquierda Media Con derecha Media La de 0 Rápida 200 Toda 200 donde topa Izquierda 1 y medio Más Y sale bien Por izquierda 1 y medio Más Quedate por tu lado Para derecha De 1 Ojo Ojo Larga Es la derecha 1 Ojo Larga Búscala por adentro Que no te saque Adentro 300 Vamos a donde topa Bien frenado Para izquierda 1 y medio Más Por adentro En el poste Está la curva 1 y medio Más Por adentro 80 Sube a fondo Seguimos 5 mejor 200 más Sube a fondo Fondo por el medio 300 Fondo Fondo por el medio Y 300 Baja a fondo Para 30 Atento Derecha de media Menos larga Sale con lomo Derecha de media Menos larga Sale con lomo Y sigue derecha media Atento a la salida Derecha media Para 50 Sube a izquierda Media Menos menos Sube a izquierda Media Menos menos Para 100 Listo te fuiste A los 100 En el árbol Bien atrás Izquierda 1 angosta Ojo salida Con derecha a fondo 1 angosta Ojo salida Con derecha a fondo 250 250 Sube de media Con suave izquierda Sube de media Con suave izquierda Para 30 Baja a izquierda 1 menos Suave izquierda 30 Baja a izquierda 1 menos abajo 1 menos ahora Y 50 Por izquierda Por izquierda Para no se ve Con suave derecha a fondo Y 100 A los 100 Izquierda 1 menos Con derecha a fondo 1 menos Con derecha a fondo Y 50 No se ve de media Y vamos a lo que nos sacó ¿No? El no se ve de media Para derecha 1 y medio No se ve de media Para derecha 1 y medio La que nos sacó 1 y medio